Con la mejor música, disfrutamos de GEPU FM, tu radio. Todo San Luis se siente orgulloso de Villa Mercedes, donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio La Ribera y ahora también el parque La Pedrera. No solo se puso en marcha una ciudad, sino toda una provincia. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. La gran mañana cambia tu día. Bueno, la otra cuestión es la provincia de Buenos Aires. Fernando, hace bastante tiempo que no hay prestación del servicio esencial de justicia en la provincia de Buenos Aires, porque hay un paro. Anoche el presidente del Colegio Público de Abogados de la provincia presentó un recurso de amparo para justamente evitar que esta huelga continúe. ¿Puede haber un reclamo? Sí. Lo que no tiene que haber es un paro que determine que todas las causas judiciales están paradas desde hace ya más de 15 días. Y eso es fundamental en la agenda de hoy. Por eso nos vamos a la ciudad de La Plata. Allí está trabajando en el lugar nuestro compañero Juan Macioli. Juan, adelante. Te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Y exactamente el paro judicial continúa en estos momentos. Se inició hoy una jornada de protesta de 72 horas ante la falta de convocatoria del gobierno bonaerense para rediscutir salarios. Vamos a recordar que los judiciales piden un aumento del 40%. El gobierno les ofrece un 16,7%, mejorado, digamos, a un 31% a cobrar en cuatro etapas hasta el mes de diciembre. Los judiciales rechazan esta situación, ya digo, cierran la protesta el viernes, pero el sábado van a continuar o van a evaluar la profundización de las medidas de fuerza para la semana que viene. Hoy comentábamos que, por ejemplo, los magistrados estaban analizando algo que es muy difícil y que sería muy duro para la justicia de la provincia impedir la intervención del Poder Judicial al gobierno nacional, precisamente a la justicia federal. Así que así están las cosas con los judiciales bonaerenses que mañana marcharán junto con los médicos, otro sector que está de paro, y aparte los estatales, los trabajadores de Astilleros Río Santiago, los policías y los docentes para pedir una nueva reapertura de la paritaria salarial. Y otro de los temas de la provincia también es que se acelera el pedido para los fondos coparticipables. Amelia decía recién de la reunión que van a mantener con el ministro Frigerio en Córdoba, pero por cuenta separada, la provincia pidió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, también un bonaerense, que mañana reúna a todos los diputados nacionales por la provincia para acelerar un pedido de que se revean todos los fondos coparticipables. La idea es rediscutir el reparto del fondo del Conurbano, aquel fondo creado en el gobierno de Carlos Menem, que permitía girar a Buenos Aires un 10% del impuesto a las ganancias hasta un tope de 650 millones de pesos. Hoy la provincia dice que es insuficiente, que hoy el Estado bonaerense tiene una difícil situación económica y fiscal y que está discriminado. Dicen que reciben 5.000 pesos por habitante contra los 20.000 que reciben otras provincias. La idea entonces en esta reunión que se va a hacer mañana es tratar de que por ley se modifiquen los montos o directamente se saque el fondo del Conurbano. Se entiende que con esto, es decir, sacando el fondo del Conurbano, la provincia podría recibir 5.000 millones de pesos extra. Vamos a ver cómo avanza la reunión de mañana y si finalmente hay una ley que elimina el fondo del Conurbano. Gracias, Juan. Perfecto el informe. Hasta luego. Abrazo grande. Juan Macioli, allí en la ciudad de La Plata. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en red. Vamos a ver.